hola buenos días y por aquí caminando por la playa miren esto bueno yo siempre asombrada con toda la naturaleza pero más con el sol sobre todo en la mañana cuando está soliendo y en la tarde cuando se está ocultando así que bueno vamos a conectarnos con todo esto que nos ha regalado el planeta tierra, por aquí están los delfines, están surfeando en esta playa yo no me meto porque hay muchas olas pero hoy está como tranquila pero igual hay mucho surfi esperando las olas pero vamos a ver si hoy sí me puedo bañar vamos a conectarnos con toda esta belleza caminar, caminar también te ayuda a todos es un ejercicio muy bueno para todos, tiene muchos ejercicios de verdad que ayer hice ejercicio y me duele un poquito las piernas pero esto como que te pone más activo así que bueno que tengan un lindo día y maravilloso, a mí solo me pasan cosas maravillosas y a ti también chao 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 chao